Todavía no me muero Para dejar de adorarte Cada día más te quiero Y no he podido olvidarte ¿Qué me importa la vida? Si tu cariño me falta No dejes más encendida Esta pasión que me mata He sufrido bastante He llorado en silencio Ahora soy un errante De tu eterno desprecio Todavía no me muero Para dejar de adorarte Cada día más te quiero Y no he podido olvidarte Todavía no me muero Para dejar de adorarte Cada día más te quiero Y no he podido olvidarte ¿Qué me importa la vida? Si tu cariño me falta No dejes más encendida Esta pasión que me mata He sufrido bastante He llorado en silencio He llorado en silencio Ahora soy un errante De tu eterno desprecio Todavía no me muero Para dejar de adorarte Cada día más te quiero Y no he podido olvidarte Todavía no me muero 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 Gracias.